las que las canastas para vos y para sugar yo creo que esta esta buena para vos la más grande miren si la única que le falló ahorita el instinto de las arcas está tan vacía porque están vacías diciendo le gusta que vale vale a la tiene que mirar pero sólo afuera creo buenos días qué le parece todas estas son hola todas estas son nosotros aquí cuántas hay bueno ya por todas ya más de 200 me dijo manuel vaya y no dejamos vacía la tienda más o menos poquito este no no tenemos que encargar más alguien que tenga que cargar más canastas y ya ya vimos otra cosa otra opción dónde estaban las que llevaron tan bonita y julio y aparte porque no salimos hasta allá arriba y un paquetito y y y y y norma que yo creo que más prioridades que yo la anda a usted vaya pero tal vez los últimos últimos dos meses que ya esté a ir con el frío de la muerte dijo la gladiación más se ha salvado más más y cada vez que cada vez que corre cada vez que juega que se cansa ya que no es que si tiene bastante fortaleza porque la verdad que yo creo que que te ayuda a tener tener como fuerza de voluntad para para decir voy a estar bien y rápido te recuperas que es que es que si de hecho mi mamá me estaba diciendo aquel día de que yo eso lo que tengo que yo mediante me pase algo yo siempre digo no te levantas no te tiras a la desgracia y es como levantarme la moral los ánimos cabal si eso creo que te ayuda no porque ya estuviera en tres metros bajo tierra y la mente le ayuda bastante la mentalidad de ella bueno para algunas cosas va a hacer debilitan y se lo meten en mente ya no puedo ya no puedo ya ya estoy en las últimas y la mentalidad si la mayel y la mayel y tiene mente débil por rato cabal quiero ver la otra que tiene mente débil aquí la diana porque no lucha por recuperarse de la rodilla porque no quiere bajar de peso ni siquiera el seguro agarrado todavía te quiero ver cuando te toques el sapo arruinado solo porque tiene una gripecita que el día no quiso llegar porque le doli aquí ve no en vivo porque he dicho porque es tan débil de tu de tu cabeza y cuando me duele algo yo va en la mente y te viniste pues y ese milagro vaya este sapo donde estaba la otra canasta que vivíamos atrás aquí la pasión haya puesto pero miren confirmaron con ellos que eran 102 y todo verdad ayer que fue la clínica hasta afuera las tenían ya no cabía pero mire que chivo a las 3 de la mañana me estaba contando las muchachas que me acostaron ahora cuando se fueran de aquí haciendo las canales yo le escribí a manuel como a las 11 como a las 12 11 y media le escribí y me dijo aquí estamos todavía dándole media así que si es que lleva sus tiempecitos nosotros que le hemos hecho no vamos a ver pupusa allá vamos a ver comida gracias a dios gracias a los editores quien quiere que ya que seas domingo yo me siento más emocionado quizás por lo que hace aguado así así son azúcar yo me siento más emocionado quizás quizás por los niños porque son buenos juguetes pero en la moneta está mejor ahora porque más grandes mejores y más no la vio el niño que yo deseo ver y yo quiero ver es al niño que nos habló chiquitito el niño gracioso cuando ya terminó todo y veníamos en el carro y me venía a invitar a su cumpleaños y me dijo que la mamá iba a hacer tamales pero para mí no puedo comer tú pero unos días que fuimos a hacer fue la primera vez ¿cómo se llama ese niño? no me acuerdo cómo se llama ojalá llegue ajá, sí, es que era bien bien listo ese niño estoy platicando con él así era morenito ajá ¿el que dijo que quería una mochila? sí, eso de allá ajá entonces quizás no alcanzó es cierto el niño dijo que quería una marina dijo sí, para ir a la escuela 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 quiero ver yo mochila 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 no, pero también para niños infantiles chicos pero no me recuerdo si fue ávil o mucho el condimento dijo el niño quería una mochila sí, es que cuando le preguntó la vez si le dijo cuida la escuela le dijo entonces yo quiero una mochila ¿qué niño fue? así rapidito ¿qué niño? ajá, ya, adiós el niño no te acordás ¿qué fue la plática que le hicimos a él? fue de... no, es que al contrario él no sacó plática a nosotros ajá, también, es cierto es que andaban ganando 5 dólares ustedes y lo vieron es la Nayeli para que le dio pinta también lo llamaron ustedes ahí fue donde empezaron a hacerle como preguntas ¿qué llegó a la hermana? ajá llegó a la hermana ajá era donde estaba donde nos paramos quiero que comer también ahí va ajá, ¿cómo le encontraste tan rápido? niño le puse niño niño habla le puse ¿qué? y te salió sí, aquí va niño y bien lindo este ajá, acá vale le ves el niño ¿eh? pero ese de ahí de verbes Brandon se llama ponele la cámara completa ese no es de agua fría no es de agua fría ¿cómo no? no es de agua fría de los primeros caserillos de la agua fría ¿eh? ellos no se leímos ay, sabe también a quién el sábado hay que traernos a los bichitos aquellos y que nos venga a ayudar el primer viaje a elmer y a elmer y a elmer y a los otros ¿qué es lo que hablan de? vinieron una vez ellos parece que elmer vino a cargar algo no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no es que yo me acuerdo que yo quería venir por el que dijo elmer va ese niño es de otro cantón ¿y ahí es? ¿saltó de la casa? ¿va que el otro cantón es? no, vale es que es de esa casa ¿de la casita del bucho? ya, ya, ya porque cuando veníamos el que ven de arriba venía cuando la mamá iba a hacer tamales para que un año de él no es de ahí que si es de ahí Alejandra, por favor, entienda si es de ahí hasta la Alejandra está en la media de la calle viendo para arriba que no es del agua fría mire, esa bacteria está al cerebro está infectada no fue, quiero ver donde comimos pollo que nadie era mira, vaya mira, tal vez no es de agua fría pero sí, que sí cumple en los caseríos que vamos a cubrir es que todo lo que hay que hacer del basurero para allá es agua fría del basurero si es de ahí porque vivía cerca de donde la señora de la casa de lámina que parecía cuando me iba a robar el pato vaya, por eso vaya, allí es porque cuando salieron salían pero aunque no sea agua fría Jocotillo pero sí está en las calles si está en la calle porque dijo el niño que él había salido porque había escuchado la bulla también, también el niñito dijo chocale, chocale vos sos igual que yo que aunque nos estén diciendo que no, es sí oiga, Chugar lo que dice no es ni el rocotillo ni agua fría dice Chugar crean la pey ya lo han jugado en primera división en todas en primera división no vayan a joder el pan por estarle haciendo presión el pan mire, ya le hicieron hoy así, ahí tenía hilo en las brazos hoy compra los hilos hoy compra los hilos compran los hilos compran los hilos compran mayonesa en el micro vamos comiendo la cosa es que queremos lo importante es que queremos ver al niño ahí eso tal vez en el primark ya es tiempo de tal vez porque ya es tiempo de escuela casi pues también ahí yo le voy a poner algo quiero regalármelo vaya vaya es que la máquina está abajo es lleno para tal petate la máquina yo voy a comprar una caja de colores y yo también te ayudo una paradita para que cosa mire, mi cabachita ya, ya, ya regalado digo, ya, ya hechas este eso nunca le hemos hecho el regalar en este tiempo útiles escolares pero como ahora no sé cómo está lo de las escuelas pero ya la escuela si se lo dan no sabe que sería mejor entrega de mochilas algo así 20 de enero ya ahorita digamos ya no es necesario útiles porque lo dan en la escuela exacto ni uniformes ni zapatos porque también los dan mochilas lo hacen bien tardado a medio año la están dando va pero porque también el año pasado por eso tal vez se supone que por eso va entonces aprovechando que estamos aquí en como se llama la super select ex 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 mega stories y bio ex tienda de elmer ex creación mía creación mía no es que me compró el terreno él quiso hacer algo elmer pues obviamente porque el terreno diseño inversión pero la tienda ya aquí ya nada así que si va a comprar antes de pasar la gasolinera de él de una vez a buscar al niño en la moto gracias gracias